Después de dos días de reuniones, los miembros del grupo que se hizo presente en Quito a esta reunión firmaron la declaración de 18 puntos. Los dos países que no incluyeron su firma fueron Bolivia y la República Dominicana, asegurando por lo menos República Dominicana que en este momento no podían hacer esta firma. Sin embargo, Bolivia desde su presidencia recibió una orden explícita de no acogerse a ninguno de estos 18 puntos. La mayoría de ellos hablan acerca de la atención humanitaria, la regulación migratoria, pero también la ayuda para venezolanos, en especial aquellos que no tienen documentos, estableciendo la manera para que puedan movilizarse con documentos expirados, entre otras medidas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Quito, Ecuador, para Efecto Cocuyo.